A ver, esta pregunta viene de Juan T. Cross, 1521. A ver, abogado, buenas noches. Tengo una pregunta. No me presenté a la corte por cambio de dirección y el juez me puso una orden de arresto. Ok, sí, si usted no se presentó a la corte y usted no mandó a ningún abogado a explicar la razón por la cual usted no se presentó, es verdad que el juez va a imponer una orden de arresto para usted y para eliminar esa orden de arresto se tiene que hacer una de dos cosas. Regresar a la corte y hablar con el juez para ver si el juez está dispuesto a quitarle algún arresto o si se puso una fianza, si hay una fianza conectada al caso, pues se puede contratar una compañía de fianzas, un bail bonds, para que se ponga el seguro y que pues se pague, que se elimine, pero después se tiene que presentar a la corte subsecuentemente porque si ignora esa otra corte, la después, la de después, va a perder el dinero de la fianza, le pueden subir la fianza o el juez puede decir en el futuro, ok, esta persona no va a tener derecho a salir bajo fianza. Si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito, aquí en el área de la Bahía Norte de California, llame hoy mismo para hacer una cita gratis.